Bien, vamos a hablar sobre un tema, la verdad que no es la bebida nacional porque la bebida nacional es el vino pero vamos a hablar de una bebida clásica argentina, rioplatense, para que no se enojen los uruguayos también que es el mate, que propiedades tiene el mate, miren que hermoso mate les cuento, este mate me lo regaló mi profesor de taekwondo que la verdad que Juan Carlos que es un placer, un placer porque yo siempre digo el mate sirve para juntar personas, para compartir momentos y es fantástico así que es un gesto re lindo que dije, lo voy a tomar o utilizar por primera vez el mate en el programa tuvimos que esperar, bueno, cuatro semanas pero acá estamos por primera vez voy a tomar el mate y vamos a hablar de las propiedades y la verdad que se lo agradezco, una persona genial, la verdad que en todo sentido en todo sentido una persona genial y bueno, gracias a él que tuvo este gesto de regalarme el mate vamos a probarlo por primera vez, me traje de muerte y me traje esta ruana que está, la bárbara también hace juego con el mate espectacular, que te ayuda el mate, como dijimos, junta personas hace compartir buenos momentos, te hidrata continuamente uno dice, ah pero en épocas de frío, si en épocas de frío también te tienes que hidratar, es fundamental te hidrata, tiene vitaminas B, B1, B5, B6, parte de B12 también, tiene magnesio, tiene fósforo es un elemento fundamental el que tiene, que es la mateína, que la mateína que hace te pone un poquito de mayor fuerza, ánimo, energía, así que bueno, la verdad que esas son todas las propiedades del mate, saben que nosotros, o sea los argentinos tomamos mayor cantidad de mates que de otras bebidas por suerte, porque es muy bueno, porque te ayuda a no tener piedritas en los riñones te ayuda a no tener deshidratación, porque continuamente esto cuando agua sirve, en invierno, o sea todo el año gustemos de un rico mate y gracias Juan Carlos, la verdad que excelente, el mate, este mate, esta mateada es para celebrar el hecho de haberte conocido y de ser alumno tuyo de taekwondo yo como mis nenas, así que estamos más que contentos, así que por todos los momentos que compartimos los martes y jueves, con vos y con todo el grupo, un grupo muy muy lindo, va este mate para ustedes es así